...de pasar, a alumbrar, a armar, a casar Cuando bajan todos los toros, solitos por el tierra Cuando bajan todos los toros, solitos por el tierra Y le cuidan todas las ondas, y van por la mitad Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda Hacen desfuella en su boca, la montaña lo agranda Su corazón se ha perdido a tu mar, y le dormido Para que no solo a tu amor, me lo llora en tu cielo Para que no solo a tu amor, me lo llora en tu cielo Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda Hacen desfuella en su esonda, la montaña lo agranda